Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el Evangelio del Reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria a Jesús. Este Evangelio es por testimonio. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted no se quiera que se pare, usted tiene que dar testimonio y testificar también de las maravillas de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Llevamos, Gloria a Jesús, a Hechos 20, 24. Les voy a seguir a todos los textos antes de que cada uno de ustedes vengan a Dios. Gloria a Dios. Su testimonio a Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Lo dice. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 20, 24. También nos dice. Aquí, ¿verdad? Pablo está hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. Gloria a Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con vosos. Con tal de que acabe mi carrera con vosos y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Sobre nosotros tenemos que dar testimonio de este Evangelio de la gracia. Gloria a Jesús. ¿Qué gracia? Gracias. Es ese don que recibimos de parte de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es ese don que hemos recibido. Es ese don de la gracia que Jesucristo nos dio. Gloria a Jesús. Que por medio de Él podemos ser salvos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sobre nosotros que están dando testimonio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Jesús. De ese don. De esa salvación tan grande que nos dio su Hijo Jesucristo. Solo tenemos que nosotros testificar. Gloria a Dios. Esas maravillas como Pablo lo hacía. Pablo predicaba la maravilla. Aquí mismo cuando Él está hablando. Gloria a Jesús. Aleluya. Él está dando el discurso. Gloria a Dios. Y Él está testificando de la maravilla del Padre. Gloria a Jesús. Ahí mismo en Hechos 26. Gloria a Dios. Aleluya. En Hechos 26. Versículos 22 y 23. Gloria a Jesús dice. Pero habiendo tenido auxilio de Dios. Persevero hasta el día de hoy. Dando testimonios a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Pero habiendo tenido auxilio de Dios. Persevero hasta el día de hoy. Dando testimonios a pequeños y a grandes. Gloria a Dios. En estos versos podemos ver. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando Pablo le está testificando al rey Agripa. Gloria a Jesús. De cómo Dios lo había rescatado. Le dice cómo Dios lo había llamado. ¿Por qué estaba testificando? No estaba fuera del contexto. Él estaba con los profetas. Y con lo que Moisés había dicho. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que iba a acontecer en un futuro. Que había acontecido. Gloria a Jesús. Que es el Jesús. El que había crucificado. Al que había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús y Jorge en la cruz del Calvario. Jesús y Jorge en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Para la salvación de cada uno de nosotros. Eso sí. Pablo estaba testificando. De las maravillas de Dios. Que vemos que el rey Agripa. Luego dice por poco. Por poco Pablo me conviertes. Gloria a Jesús. Pero el Pablo no quería un por poco. Como tampoco lo queremos nosotros. Señor que vengan a Cristo. Que vengan a dar el sentimiento. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que testificar. Gracias a Jesús. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Que dar ejemplo. Gloria a Jesús. Que pueda en nuestra vida testificar. De ese Cristo maravilloso. Oh gloria a Dios. Y que cuando nosotros hablemos. Hablemos. De ese es el que nos salvó un día. De donde nos sacó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Como hacía Pablo. Gloria a Jesús. Donde quiera. Cada vez que lo arrestaban. El testificaba de la maravilla. Estaba testimonio del Señor. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando Jesús se iba a ir. Gloria a Jesús. Aleluya. En Juan 15. 26. Ahí nos habla del Espíritu Santo. Del Consolador. Que él se iba. Pero iba a venir uno después de él. Amén. Iba a venir uno. Que era el Espíritu Santo. El Consolador. Gloria a Dios. ¿Cuál iba a dar testimonio de Jesús? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iba a dar testimonio de Jesús. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. Aleluya. Y luego los discípulos también iban a dar testimonio de Jesús. Gloria a Jesús. Porque ellos estuvieron con Él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros. Donde quiera que nos paremos. Tenemos que dar testimonio. De quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Lo que hemos recibido por gracia. Gloria a Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que testificar. Gloria a Jesús. Y nos dicen Hebreo 2. Capítulo 2. Ese sí lo voy a leer. Hebreo capítulo 2. Gloria a Jesús. Aleluya. Praise Jesus. Hebreo capítulo 2. Gloria a Jesús. Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreo 2. Versículo. Gloria a Dios. 3 y 4. Dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Nosotros, Gloria a Jesús, tenemos que testificar del Señor con señales y prodigios. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque para eso el Señor dejó los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios y un iglesia sin los dones, sin esas señales, Gloria a Jesús nos vamos para ningún lado. Tiene que ver esas señales del Espíritu Santo, de esos dones. Porque eso, Gloria a Jesús, es el testimonio de la iglesia. Gloria a Jesús. Tiene que haber mirado aquel que viene enfermo, o Gloria a Jesús, pueda salir sanado. Aquel que viene endemoniado, pueda ser liberado. Oh, Gloria a Dios. Esas son las señales de la iglesia de Cristo. Oh, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia, Gloria a Jesús, tiene que llevar las señales. Tenemos que estar pidiendo esos dones, Gloria a Jesús. Aleluya. Para aquellos que van a venir enfermos, aquellos que van a venir endemoniados, que puedan ser liberados. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres mi Dios. Estas son las señales de la iglesia. Este es el testimonio de la iglesia del Señor. Estamos en los últimos días. Gloria a Dios. En el fin se acerca, Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que llevar estas señales. Yo voy a empezar, Gloria a Jesús, dando parte, para que usted diga parte de su testimonio. Ya sí, Jesús. Aleluya. Y voy a empezar con la madre Estela, porque demás se van. No. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a empezar con la madre Estela. Amén. Que sea la primera dando, Gloria a Jesús. Así se va preparando. Luego Carla, luego Araceli, luego Lidia. Y ahí vemos. Gloria a Dios. Santo. Santo. Dios es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Praise the Lord. Santo es mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo rapidamente voy a leer. Bien. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. Where for forty days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days and at the end of them he was hungry. The devil said to him, if you are the Son of God, tell the stone to become bread. Jesus answered, it is written, men should not live on bread alone. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said, I will give you all the authority and splendor. It has been given to me and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written. He will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to test. When the devil had finished all this tempting, he left them up to an opportune time. Gloria a Dios. Yo le do gracias a Dios, verdaderamente, porque este ayuno has been back and forth a long time. Y rápidamente, ha pasado muchas cosas como que cada día pasa más peor. Y entonces ahí es cuando, ahí podemos ver donde entra esta palabra de Luca, que uno cuando está buscando de Dios y uno le puede preguntar a Dios miles de veces como el rey Ezequiel le decía a Josiah, no importando, después que uno le sea fiel a Dios, tú le preguntas mil veces a Dios que te perdone verdaderamente humildemente y Dios te perdona. Porque Dios, Dios es Dios, en mi hermano, Dios no es como mi papá, Dios no es como mi mamá, entiendes, si yo vuelto de mi mamá o yo hablo de ella o le hago algo, it takes time for her to forgive me. Pero when you come to the Lord and you come humbling to him and you really want to change it, you ask him for forgiveness, Dios te cambia. Gloria a Dios. Dios te perdona. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios porque las oraciones por la mañana es como hemos, hemos visto la gloria de Dios, aleluya, en ocasiones, no me recuerdo cuando fue, yo sé que no ha pasado más de una semana, Dios me cogió el lengua en las oraciones por la mañana y pude ver tan rápido que me cogió el lengua como que yo sentí dos personas que me jalaron y pasaron como una línea, se parecían como flashes. Pero you could see the lights out, pero it was quick, mi hermano, era rápido. Yo estaba, era como así, pero ese hombre estaba sentado, era como brillante, como una luz así, pero bien brillante. Y yo estaba como, I was like, you know, really, really far away from him, but I could see him at a distance. And I remember him telling me in some time, I'm, how do you say that, like, he inclined to, that he's hearing us while we were praising him, yeah. Y, um, yo claramente estaba feliz, eso era una experiencia que yo nunca tuve eso, yo siempre le dije a ver que, por favor, me dieron la experiencia de ver su esplandor. Y vi el esplandor, mi hermano, pude ver todas esas estrellas de él mucho, yo no sé si esos eran ángeles, pero cuando ese, lo primero que yo vi cuando, porque ellos me tenían a aguantar, y yo le quería alabar, pero mi, mi rostro cayó, tú sabes, hacia abajo, mirando hacia abajo, yo empecé a adorarle en lengua, y, um, pero él me dijo en la adoración, cuando estaba el Espíritu Santo hablando en lengua, tú sabes que es una comunicación entre tú y yo y el Espíritu Santo y Jesús, que yo sí estoy inclinándome a escuchar la adoración. Y yo pude ver cuando él hizo así, y se inclinó, y yo, yo supe en ese momento que todos los que estábamos en la llamada, y también los que no están, que Dios sí se está inclinando a escuchar la adoración. Esa fue una de las experiencias más bellas. La otra experiencia, pues, yo tengo mucha, la otra experiencia fue que yo llevo orando, yo sé que hay mucha gente orando por esto, pero nosotros llevamos en casa orando por esa bestia que pusieron de la mujer, y yo le pedí al Señor, Señor, yo sé que no te podemos detener el tiempo, pero por favor, por lo menos quita. Si tú sabes que es algo que ellos quieren, tú sabes, Amaya y Uceda, como pasar el tiempo más rápido para que venga el anticristo, yo le dije al Señor, por favor, no, no es para que detenga el tiempo, pero ten misericordia de tu pueblo. Te queremos buscar, hay vidas que necesitan de ti, pero quita esas cosas paganas para que la gente puedan ver que tú eres un rey de gloria, que solamente es por tu palabra que esta gente puede ser salva, o sea, que esta gente de un rey, por lo menos coca una, que tú puedas, que puedas certificar, no, que eso no está bien, que es cierto, y ayer nos dimos de cuenta que cuando vino, estaban escuchando un testimonio, una predicación por YouTube, él me dijo, mira, mami, lo que quitaron, y yo, no, no puede ser, me culpa la noticia, y verdaderamente quitaron la bestia de un rey de gloria de Dios, porque Dios escucha, porque nosotros no somos los únicos orando en muchas iglesias, porque si se levanta a la misma hora que los hombres se levantan, otra experiencia que yo llevo teniendo cada noche, porque nosotros durmimos un poquito durante el día, pero estamos despiertos all night. Dios, en la noche en casa se oye tantas cosas, yo digo que ese es el Señor, anoche verdaderamente pude, yo llevo escuchando desde el día cuatro pasos en casa, y son unos pasos de paz, porque hay quien complace, son unos pasos de paz, no me da miedo, no, y siempre cuando estamos adorando, pues estamos cantando para Dios, y anoche, antes de entrar a la llamada, Ay Dios, ayúdame. We were tired of hearing, because it was repetitive, and it was just praising Him, y I'm like, Lord, we got to start this prayer, please just put the call so that you can calm down. Even before the pastor started the call, Yo escuché algo que hirla en la roof of my house when she was praying, Pero a veces me he notado que cuando cosas así pasan, yo y Jeremia, tú sabes, pasamos por la vida, y we hear it, o lo vemos at the same time, y yo lo miré, pero yo me quedé callada, because I know, Dios te hará que nosotros pasamos por esta experiencia, para saber que cuando tú le adoras a Dios, cuando tú le cantas a Dios de los más, aunque tú no seas cantante, Dios como que escucha, y Él manda sus ángeles para que te acompañen, para que sigan adorando a Dios. Por eso fue, hermano, yo les digo, estos días que nosotros llevamos una experiencia bien bella con Dios, estamos en la segunda semana de ayuno, y podemos ver que algunas veces cuando nosotros, uno le dice, oh, nosotros comemos birria, de la que uno está con, después que nosotros entregamos el ayuno, uno de estos días, antes de empezar otra vez, y uno siente como diferente es cuando uno le come al tiempo de Dios, y cuando uno no le come, y cuando yo estaba comiendo que no era el tiempo de Dios, yo puedo ver la diferencia como el Espíritu Santo se mueve, es una experiencia diferente, mi hermano, no es como cuando yo comía todos los días, que nosotros, tú me entiendes, es todo lo que yo estoy pasando con mí, es una experiencia diferente. En caso se puede ver la guerra, el enemigo quiere atacar, pero es como que por la misericordia de Dios, no ha pasado el más allá, amén. Y eso, esa experiencia de escuchar los pasos más fuertes, hay quien cayó encima del techo y caminó, no sé quién fue, pero yo le, yo, y ahí fue cuando la pastora llamó, y yo como que no, como no me asusté, pero como que reaccioné, como que wow, Dios, Dios está con nosotros. Somos tantas cosas, mi hermano, tantas cosas, y verdaderamente le doy gracias a Dios, porque en este ayuno puedo ver que Dios sí levanta. Yo no sé, pastora, Dios me reveló esta mañana que cuando, que alguien le pidió como una señal a Dios, que como que dame algo para, que sea el mismo texto, algo para yo volver en el ayuno, yo no sé si eso fuiste tú, pero Jeremia tuvo una visión así también, y yo dije, bueno, yo no sé, yo lo voy a preguntar a la pastora, porque Dios me dio esa visión esta mañana, que el mismo día que nosotros tuvimos el mismo texto, yo dije, ok, yo sé que Dios está hablando para el bien, y verdaderamente, mi hermano, con esto le dejo, no importando cuánto tú caes, el problema aquí es, cuando tú caigas, sépase que Dios, Jesús está ahí para darte la espalda, para que, levantándote para que siga, porque Jesús nunca nos deja, Jesús nunca nos deja, y no lo digo porque, yo soy madre soltera, yo no lo digo por nada de eso, yo lo digo porque estas experiencias que nosotros llevamos pasando, yo puedo ver como el enemigo, ha tratado de ponerme cosas en la mente para no seguir, para, oh, dejar ayuno, vuelve atrás de los caminos, que es cierto, para que Jesús, tu sabes, Jesús pone su paz, y yo ahora puedo entender que cuando esos malos pensamientos vengan, o cuando una persona como Dios estaba hablando ahorita, que se echan el ego de otra persona más que otra, recuerda que esta es la obra de Dios, y Dios va a ser con cada uno de vosotros como Él quiere, el tiempo de cada uno es que, con esto le puede dar, Dios es rápido para escuchar, suave para la ira, y suave para hablar, amén, que señala el Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, amén, dice así la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 12, gloria a Dios, reunión de oración en el aposento alto, amén, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Colivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo, y entramos, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Arfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo, todos estos, perseveraban unánimas en oración, y en ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, y eso es lo que se está, verdad, se ha empezado, amén, a Dios, y a Dios, y a Dios, y a Dios, y a Dios, yo me he comunicado en el día de hoy, pues, con varios pastores, amén, gloria a Dios, y estar también en la oración, yes, Jesus, como decía una pastora, hay unos que pueden, hay otros que no pueden un día, pero lo importante es que tú lo hagas, amén, gloria a Dios, a buscarme la presencia de Dios, yes, Jesus, y una de las experiencias que yo he tenido es, que, he tenido tres experiencias, pero una es que yo, yo un día soñé, y yo le dije a la pastora, yo no sé dónde yo estaba, pero había un agua tan linda, como pedazos de agua, un poquito de agua así, bien bonita, pero me llamaba la atención, y yo quería como que tocarlo, y cuando lo tocaba, se volvía sangre, y cuando lo tocaba, se volvía sangre, you touched it, oh, you didn't touch it, I don't touch it, you almost touched it, I tried to touch it, because it's so, it's so beautiful, como el, como el agua del mar, pero del mar, like the ocean water, but the ocean water, it's very good, y cuando lo tocaba, y cuando lo tocaba así, él se convertía en sangre, eran como pozos, y entonces yo seguía caminando, pero el siguiente día soñé, que la manzana se ría, porque soñé que estábamos en la Casa Blanca, ella y yo, estábamos en la Casa Blanca, y estábamos orando, y entonces que nosotros tocábamos las paredes, pero no miramos a nadie, pero que tocábamos las paredes y orábamos, pero cuando íbamos con ella, pasamos por una calle, donde había árboles a este lado, y árboles a esto, y se unían los árboles, y era bien bonito, y era un montón de banderas, de los Estados Unidos, y era bien bonito, aquello, y la Casa Blanca, como la Casa Blanca, y nosotros entramos ahí, y nosotros podíamos entrar, en todas las habitaciones, pero en ninguna, había nadie, y todo en un silencio, y el piso brillaba, tres días después, yo le cuento a la pastora, la pastora se ríe, y yo me quedé pensando, entonces, tres días después, sueño nuevamente, que estamos en la Casa Blanca, tres días después, sueño, que estamos en la Casa Blanca, y entonces, cuando estamos en la Casa Blanca, estábamos todos nosotros, amén, y de Dios, pero que, estaban los niños, y estábamos todos, pero cuando terminábamos, no se escuchaba nada, pero ahí no oramos, orando para ellos, ahí solo estábamos conociendo, como la Casa Blanca, caminando, pero al mismo tiempo, estábamos orando, incluso estaba el Pastor Prat, que casi nunca está en, ¿me entiendes?, y ese día, estaba en el beso, y estábamos caminando, por todo eso, y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir de eso?, yo solo le estoy, pidiendo al Señor, que sea quien me reviene, amén, gloria a Dios, nunca he soñado, cosa igual, gloria a Dios, y la otra experiencia, que yo he tenido, es que, el lunes, yo no fui a trabajar, y ustedes saben, que he tenido problemas, en este nuevo momento, pero, el lunes, estaba la señora alta, y dicen que estaba enferma, que se desnoyó, y la gente, ahí las personas, que trabajan ahí, y ella, pedían que yo orara por ella, que me llamara, pero ahí están, ahí están, dos de las hermanas, son dos hermanas en Cristo, que son cristianas, pero, nadie, ninguna de ellas, era yo, pues, yo, cuando me dijeron eso, en la tarde, yo dije, Señor, estás haciendo cosas grandes, el martes, yo llego a trabajar, y trabajo, desde temprano por la mañana, hasta tarde por la noche, hasta las siete, me tocó trabajar con ella, pero prácticamente, no trabajé, porque ella me empezó, a contar su vida, y verdaderamente, yo no voy a decir nada, pero, a veces nosotros, podemos buscar a una persona, o no nos cae bien, pero no sabemos, lo que es, la gloria a Dios, y yo era viendo, la del Guayacán, en la señora, me disipitaba, y ella empezaba a llorar, y ella empezaba a llorar, y verdaderamente, yo le dije a la pastora, ahora entiendo, porque ella, es de este carácter, amén, gloria a Dios, yo lo doy, porque yo hice en vivo, aquello, porque verdaderamente, es doloroso, y podemos ver, cuando nosotros, optamos para perdonar, gloria a Dios, gloria a Dios, las raíces de amargura, se siguen, y siguen agarrando raíces, de esos troncos de mango, que son duras, como las raíces de la palmera, que van dentro, y se meten los gozos, sépticos, y los dañan, cuando nosotros, no perdonamos, gloria a Dios, y yo la abracé, y oré por ella, solo Dios, ha hecho cosas, que yo, no entiendo, no entendía, pero ahora, yo estoy entendiendo, el por qué, la hermana Flores, me dijo, te vas a quedar aquí, oh mi asa, oh mi asa, oh mi asa, y cuando yo llego, en el siguiente día, me dice, yo no sabía, que estaba don Anthony, ahí, y don Anthony, viene, y yo lo saludo, y todo, y cuando salimos, con don Anthony, para afuera, que le llevaba, le ayudaba yo, en las cosas, él me dice, la señora, me ha hablado lindesa, que usted me dice, gloria a Dios, quien hace eso, solamente Cristo, y son las cosas, y aún las hermanas cristianas, me han dicho a mí, que tú hiciste, que no me dice nada, gloria a Dios, Dios me dio la estrategia, para yo poder, introducirme con ella, y Dios, es el que ha hecho ese cuente, gloria a Dios, porque no es más nadie, porque no es más nadie, porque yo no soy nadie, es Cristo Jesús, es el que se hacen las cosas, en medio de que yo le fallo, Él respalda, y una experiencia que tuve yo, el viernes, yo estaba debatida, yo estaba, debatada, yo casi no iba con la pastora, para trabajar, gloria a Dios, yo me sentía mal, y yo, en mi mente dije, voy a tener que llamar a la hermana, para que se vaya con la pastora, gloria a Dios, 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 pero ve las cosas de Dios, amén, Dios sabe y conoce, amén, las hermanas guerreras, de cordón de tres noblases, como que todos se comunicaron, gloria a Dios, y todos me dieron esa palabra de aliento, porque es el Señor, quien le deja saber a uno, por quien orar, a quien llamar en el momento, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y se dieron esa palabra de aliento, y con la hermana, Susi, preguntándonos solamente, como yo estaba, gloria a Dios, le gustó y bien, gracias a Dios, y me dice, Dios te bendiga, estamos orando, no sé si alguien le ha dicho algo, el proceso que le está pasando, pero, es lo que yo puedo ver, la mano de Dios, aleluya, a través de aquella hermana, aún de la que está en el cuarto grito, y la que está en Colombia, gloria a Dios, eso es algo que a mí me ha tocado, mi corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, soy mi Dios, porque eso solamente lo hace Dios, amén, y cuando nos pasamos a buscar el cuarto, ella le diga, papá, con el silencio, el ser de mis brazos, y le diga, Señor, la ayuda viene de ti, amén, gloria a Dios, y los hijos, los hijos, los hijos, duros, pero que ella cuenta ese simónico, pero, y hoy, qué lindo es, cuando tú te metes con Dios, amén, aleluya, y después sigas buscando, en vez de que te quiere dormir, pero sigas buscando esa presencia, y, me llamó una pastora, gloria a Dios, pues yo chequeé, el culto de ella, el servicio de ella, pero ella me llamó, y qué lindo es, gloria a Dios, y de lo único que me acordé, en ese momento, fue, queridos hermanos, es, que hay que seguir orando, con los hermanos, que están en la casa hablando, gloria a Dios, de amor a Dios, porque ustedes saben, que ahí es donde se mueven, todas las fichas, de las hebreas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ahí donde están, porque ustedes ya saben, quienes están ahí, gloria a Dios, gloria a Dios, si el Señor, que llegó a esa casa blanca, es para que nosotros, sigamos orando, por todos y cada uno, de los que están ahí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y es triste, saber que hay muchas personas, que no ven la dimensión, que está, aconteciendo ahora mismo, gloria a Dios, gloria a Dios, todos se ponen en un mismo, comunicación, pero hay un Cristo de gloria, que si nosotros seguimos orando, veremos maravillas, nosotros les pido, que me ayuden a seguir orando, gloria a Dios, gloria a Dios, y estamos buscando, de la presencia de Dios, y me he dormido, mil dos veces, pero me he levantado, y he podido alabar a Dios, tanto, pero me he alabado, gloria a Dios, gloria a Dios, y hoy me alegré, de ver a mi hija, aplaudiendo, cantando los foros, de ver a mi hija, y un de ellos, la he estado levantando, gloria a Dios, ahí queda rompada, y queda sentada, y los domésticos, le saco la casa, aleluya, la estoy levantando, gloria a Dios, gloria a Dios, porque la palabra, me dice a mi, que hay que empujarlo, a mi quiero empujarlo, desde la calle, tengo que empezar, con la que está quedando, o bien, gloria a Dios, que están en la calle, cuando el mundo, por eso la estoy cuidando, amén, aleluya, no sé que Dios va a hacer, yes Jesus, yes Jesus, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, testificando de la maravilla, del Señor, yes Jesus, gloria a Jesús, aleluya, amén, amén, pues yo, me he distraído, en estos días, pero, gracias a Dios, por la palabra, que la hermana Esther dijo, no es que no importa, se importa, las veces que uno se cae, es que desmaya, pero lo importante, es que te levantes, y le doy gracias a Dios, porque aún en medio de nuestra lucha, porque le digo, ay Señor, es difícil esta carne, el ayuno, la oración y todo, para el mundo es fácil satisfacer lo que el mundo ofrece, pero gracias a Dios, que Dios es fiel y verdadero, y le doy gracias a Dios, que, que pude ver a mi familia, compartir con ellos, eh, tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, porque había tenido una, una, un sitio, y, 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 esos últimos días, me, 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 me enferme, y, tenía preocupaciones un viaje, y, para atrás, gracias a Dios, puse una persona en el aeropuerto, me sucedió un incidente pequeño, con Samantha, pero gracias a Dios, no pasó a mayores, Gloria a Dios, a mayores, pero, gracias a Dios, que, yo me fumo nerviosa en el aeropuerto, y yo puse una persona, que, para no usar las escaleras eléctricas, y, y él me fue guiando en los, en elevadores y en las plantas es mucha escalera eléctrica entonces gracias a Dios pues de ahí salí bien pero iba un poco ya enferma yo entonces llego aquí pues supuestamente salgo positiva me tuve que quedar en la casa una semana completa y estaba preocupada del trabajo que si me iban a pagar los días o no pero para la gloria de Dios le doy gracias a la hermana Carla y a cada uno de ustedes que ustedes saben con lo que he pasado en los últimos años y que Dios es fiel para su palabra nomás voy a leer el último versículo como es largo de Isaías 54 que Dios me lo dio con la hermana Carla y así a veces Dios me lo vuelve a recordar en el último versículo dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dice Jehová Amén Amén recordarme que Él es mi esposo que Él es mi proveedor que Él no me va a dejar estaba preocupada por el trabajo que si se me iban a pagar esos días y para la gloria de Dios pues yo submití a los papeles de la vez que me había estado enferma y la gloria sea para Dios que Dios tocó el corazón de la jefa y me pagó los días Gloria a Dios lo que Dios es fiel Dios es grande Dios sabe Dios sabe nuestras necesidades y aunque nosotros le estamos un poquito fieles Él cumple su palabra y eso es verdad amén a todos los que han compartido de que tenemos que seguir buscando de Dios y lo que la hermana Carla soñó de la Casa Blanca pues en verdad eso es lo que se está moviendo muchas leyes muchas leyes están pasando y sabemos que si es la Casa Blanca es porque son decisiones de mucha importancia que no tan solo esta nación de Estados Unidos sino que afecta el mundo entero y Dios dice verdad su palabra en Timoteo que tenemos que estar intercediendo por las personas que están en eminencia al gobierno muchos entienden eso en lo espiritual que no estamos por la política sino que que son leyes que afectan nuestra creencia nuestra fe y pues que Dios pues ora por mí de verdad para que yo me levante otra vez y vuelva digo señora a buscarme Dios con nosotros con nosotros de verdad a seguir intercediendo porque de verdad son tiempos fuertes y de pruebas le digo Dios ayúdame no decir difíciles sino que son tiempos de pruebas de que tenemos que decidir como la lavanda del boleto que cantaba no mirar hacia atrás sino sin mirar hacia el frente que no desmayemos porque verdad la venida de Cristo es la iglesia gloria a Dios que nosotras estemos a yo los bendito y pues gracias a Dios estoy de regreso que la mente se queda ya después otra vez acá Dios nos ayude a seguir hacia adelante y seguir buscando todos gloria a Dios gloria a Dios todavía la pastora de la fe y de la fe gloria a Dios aleluya te están perdiendo tremenda bendición gloria a Dios aleluya santo mire Dios aleluya vamos ahora sigamos la hermana Lidia aleluya gloria a Dios santo gloria a Dios no tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender solo tu corazón que te ha notado una y otra vez y no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti sé que perdona muchos jugadores me inclino en el cielo que perdona vivió que perdona vivió impresionante vivió a mi adiós todo se ¡Gracias! 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 Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y de darle gracia, ¿verdad? Porque a través de todo eso, Dios va rompiendo cabezas. Dios va levantando a nuestros hijos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios. Amén. 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 ¡Gloria a Dios! 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 Y for some reason, mom was on that side. But, it looked like we were all close to each other. It was really amazing. But, all the glory were up again. Yes, Jesus! Praise Jesus! Praise Jesus! It looked like the whole world was in the game. But, these were people that were serving God. But, these chairs were like, like, full. Everybody was in the church. And, all of a sudden, I'm just going to say to the two people. You guys remember Hermano's name? You remember Hermano's name? Hermano's name? Hermano's name is Vidal, who came here for the time. Sorry, you remember Hermano's name? Yeah. Okay. So, God called about my name. And, they turned it there. For some reason, God called my name and turned it there. And, God just showed me things. And, how God wants us to keep on praying for them. And, how to keep them in prayer. Gloria a Dios! And, just keep on praying for them. And, all of a sudden, they just started saying, Dios te bendiga. And, I said, Dios te bendiga. And, I said, Dios te bendiga. And, Mama said, I'm like, Dios te bendiga. And, then I'm like, Dios te bendiga. And, the anchors were good. They were great. Like that, but they were great. They were really great. They were beautiful. Gloria a Dios! Gloria a Dios! Gloria a Dios! Your father, Gloria, Jesus! A believer in a court. And, then over here, we'll be like, a view of the clouds and stomach. This was real, Holub. The floor ring was like, bronze in a way. and his name was printed on Amazon everyone, you know God this is all the glory and I remember there was a language praising and saying like glory Jesus, hallelujah and like God was there and then God just kept on praying for them because we'll never do something and we just need to keep them fresh and we're broken in Jesus name God showed us how our congregation how God said the promises he had to teach and want instead of Jesus he said about our church and about more people are going to know the word of God not know us, the word of God amen praise Jesus all the glory goes to God amen Jesus I'm not going to take the word and be like this is what I no, 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 no this is what I'm doing he raises your hands up and he gives you the word to tell others about it amen amen glory a Dios glory a Dios glory a Dios he's going to raise our congregation amen not for us to be better than other congregations but we can keep on praying the word of Jesus Christ glory a Dios so we can tell others about the love of Christ the heart is going to open that Christ is coming soon yes Jesus that he can get right with them that he forgives them that he can restore and change people glory a Dios and how he can give them a new heart amen and then that they can receive us from their life amen amen do you believe in this? yes Jesus glory a Dios God gives life the enemy gives death amen the enemy has the empire of death and God has the empire of life obviously God will win amen there is no such battle between God and the enemy but there is a battle not against flesh and blood but against spirit and spirituality and because God knows how we can have the right with internal life with him he's trying to break each and one of us down by deceitment and by life glory a Dios he will come like a royal man looking for someone to devour but we need to keep vigilant and put on the armor of God glory a Dios what is the armor of God? reading his word yes Jesus reading righteous yeah we are sinful don't trust me but trust in the word that it does say that if God changes people I'm a witness to this amen that if God can change people and be that God can give a new heart and be that God can restore life glory a Dios spiritually like there's a lot of people who were dead and gave a grace to life I don't care about physicality I believe glory a Dios hallelujah glory a Dios 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 ¡Gloria a Dios! Empty. Yeah, empty. Like, it's bigger than that. You know, like, this thing is bigger than the universe. He's so big that space itself is... Can't hold them down. It's just... Immense. Immense, yes. Like, he's bigger than space. ¡Gloria a Dios! And God knows mine and your name. And we're like a little dot on the floor. And he says, I love you. I am with you I forgive you And I'm going to give you eternal life Keep on trusting in me Put your faith in me Stay obedient and keep my word And tell others about my word That's what God only has for us Just keep obeying his word Do the will of God Never go against the will of God Jesus himself When he was praying before he got to him to be crucified He said If it's in your will then Take this cup away from me But nevertheless When your will be found on earth And that's what we got to say Yes It's painful It's a struggle But we got a struggle to Christ Christ has been the same Amen So that's the dream And I've been having a lot of dreams But it's the same thing As Christ has been coming back And he keeps saying Put your faith in trust in me God showed me how In 2019 To 2020 To 2021 But especially in this year I have a lot of pastors That are going to fall Gloria a Dios But God is telling Not the pastors And not only the preachers But everyone How will you keep your faith And trust in me I have a lot of pastors And I have a lot of pastors This year For those who don't serve Christ Will be a year Of How do you say that Like 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 Desperation Desperation Yeah Desperation For those who serve Christ And victory Amen And yes A family is about to have A sickness is about to have Water is about to be contaminated But if we put our trust in faith in God We will get through this process Amen Gloria a Dios Sometimes things gotta be for a season And The whole world of being sinful against God Listening to the word of God Preaching the word of God Just for money and money For the glory of God Gloria a Dios The word is by a man And not the word is by a man This is not by a man God wrote this But this ain't just a book It's not even a book It's the living word of God And it does speak into life today If only people were to really read it Gloria a Dios But it's different when you accept Christ As your Lord and Savior Amen Those who don't even know much of the word At least they know Christ can save Amen They are saved Once when they come to And they can trust him Not only by doing You know Accepting Christ as your Lord and Savior But staying obedient And faithful In the word Now if it's somebody Who's right now Dying on the ground And has two minutes You know Just two minutes of his life left You tell them the word of God This happened a lot This wasn't even testimony But I believe Gloria a Dios And it's even in the Bible How when Jesus Christ Was on the cross And how the two thieves They were both making fun Of Jesus Christ But then one of them Thought and said This man is innocent But we are not And then he turned to Jesus Christ And said When you enter your kingdom Remember me What did Jesus say He said Truly I said You will be looking In paradise In paradise That man is in paradise Right now Yes Jesus Those who are right now Two minutes right now Of their life Those who are on the deathbed Right now If they were told about Christ And they accept Christ As the Lord and Savior And believe him With all their hearts Indeed they are saved Indeed they are saved Amen They put their faith And trust in God And know where they are going Remember those who follow Christ They know where they are going That anyone who tries To put themselves The light That they don't know That they gotta be worthy No 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 The word says That those who confess Jesus Christ As the Lord and Savior Believe in him Of all their hearts Yes Jesus Amen 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 And we are saved By the grace And the mercy Of God Amen 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 Thank you Jesus Gloria a Jesús, tenemos verdad que certificar la grandeza de Dios, no sé si es pastor que agradecer un testimonio de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, viva y logra. Gloria a Dios. Santo, Santo eres mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias mi Dios. Amén. Es un placer estar en la casa de Dios, glorificando y dándole la honra a Dios, y nos hacía falta estar en la casa de Dios, porque aquí es donde podemos sentir la presencia de Dios, mucho más que Dios. Gloria a Dios. Un versículo, viva y Dios, que se encuentra en Hechos capítulo 23, versículo 11, dice, Y a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimos, Pablo, pues como has certificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Gloria a Dios. Nosotros, viva y Dios, literalmente estamos en Jerusalén, viva y Dios, porque estamos en la casa de Dios. Gloria a Dios. Estamos recibiendo palabras de Dios, a través de los testimonios, viva y Dios, pero no solamente aquí tenemos que oír el testimonio, sino darlo allá afuera, a donde están los, viva y Dios, los que no conocen a Dios, a los gentiles. La palabra de Dios dice que en Roma, eso es los gentiles. Y nosotros, en estos tiempos que estamos en, como dice, lácteos, vive Dios, por la epidemia esta del COVID-19, es difícil de llevar el mensaje de salvación afuera. La suegra mía, la suegra mía, ayer estaba diciendo, en la calle ya no se ven la gente como antes se veían, vive Dios, ahora todo el mundo está encerrado en la casa, por causa del COVID-19, y no quieren salir. Y yo le digo, pues, la palabra de Dios dice que eso iba a suceder, que va a suceder, y que va a suceder, vive Dios, y nosotros tenemos que, de una forma u otra, tenemos que llevar el mensaje a los que están, a los que no quieren salir, vive Dios, a la calle. Y a través del internet, como estamos, se está haciendo hoy, vive Dios, se puede llevar el mensaje. Mucha gente no quiere, oigan, oyen un poquito, y después cambian. Pero es poquito peor que vive Dios, ahí es donde el Señor va a abrigar con la salva, vive Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros seguir haciendo, vive Dios, de una forma u otra, con tratados, vive Dios, con testimonio, vive Dios, en la tienda, como hizo la manacara, como hace la manacara algunas veces, y donde quiera que uno vayamos, ahí es donde podemos llevar el mensaje de salvación a la salva, vive Dios. Yo fui a una cita médica y vi en la oficina del doctor dos Biblias, vive Dios, que dejaron, vive Dios, los bautistas, la iglesia bautista, porque tenía el sello de la iglesia bautista, y los doctores lo dejaron, porque saben que cuando llega el Señor, ahí llega la presencia y vive Dios, las armas pueden leer, vive Dios, lo que el Señor está haciendo, vive Dios. Y yo le doy gracias a Dios, porque en estos tiempos, vive Dios, ya llevo un mes de ser operado, vive Dios. La espalda no me duele. Me duele los primeros semanas de la operación, pero después de eso, la espalda no me ha tolido. Vive Dios, lo que me duele todavía es el pie, vive Dios, que todavía siento las agujas subiendo, pero con todo eso, yo no me iba a quedar en casa, yo no me iba a quedar en casa, ya yo dije, obviamente de esto, yo no voy a quedar en casa más nada, tengo que ir a las casas de Dios, porque necesito estar en la presencia de Dios. Y estos 21 días, y aquí en mi oración, yo he visto como el Señor, antes que la pastora Durden empieza a tocar la llamada, yo estoy ya despierto, vive Dios, para así entrar en las oraciones de ese día, vive Dios, y veo que el Señor va a hacer cosas grandes, porque lo estamos haciendo de todo corazón, vive Dios, y lo estamos haciendo porque el Señor nos ha mandado a hacerlo, porque esta batalla no se pelea, como dijo hermano Jeremia, no es con sangre ni carne, es una batalla espiritual que tenemos que mediar, y no nosotros estamos peleando, el que está peleando por nosotros es Dios, vive Dios, para que nosotros podamos tener la victoria. Yo le doy gracias a Dios, porque en estos días he podido levantarme para así adorar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alemén. Que lindo es el Señor, que lindo es el Señor. Gloria a Jesús, más que grande, más que maravilloso, ¿verdad? Podemos ver los testimonios, como Dios se está moviendo, ¿verdad? Llevamos 14 días, hoy se cumplió 14 días que llevamos delante del Señor, ¿verdad? Y falta una semana, cerramos y Dios nos lo permita en victoria, ¿verdad? El domingo que viene, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, pero la lucha se ha hecho, la primera semana como que fue fácil, fácil, pero la segunda ha empezado la pelea, verdaderamente que hemos tenido que vencer, que Dios nos ha dado esa fortaleza y esa verdad afuera para vencer. Hemos podido ver los ataques que han venido a nuestras vidas, yo he podido ver los ataques que han venido, gloria a Jesús, pero yo le doy gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno de los ataques que veo, ¿verdad? Es en mi hogar, por mi mamá, que ustedes saben que de la mente y a veces se levanta con un tiqui-tiqui que nos quiere sacar de quicio a todos. Gloria a Dios. Luego yo me voy, me voy, me voy, me voy para el cuarto, me voy para mi ruta de oración y yo la dejo pues amando. Ella misma, yo dije, voy a ir a pelear, si tú quieres pelear, pues pelear tú solo porque conmigo no vas a venir. Gloria a Jesús, aleluya. Y vele que estos días que estamos haciendo los víctiles también, por dos domingos corridos, por dos sábados corridos, nos ha tocado volver a pancón. Yo digo, bueno, Señor, ¿qué es esto? Gloria a Jesús, este sábado tuvimos que volver otra vez a hacer la misma jugada. Y yo decía, bueno, Señor, a ti te daremos la gloria y la honra, si es porque el enemigo quiere sacarlo de quicio, quiere que, que, que nos enojemos, que estemos los velados puñando, gloria a Jesús, se va a equivocar, porque Señor, yo te adoro, te glorifico, que Señor te manda solido, haya un millón en el campo, toda la gloria es para ti. Y después nos fuimos a ver un piti que nos habían ofrecido, un piti que nos habían ofrecido en, Palasca, 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 nos fuimos, aquí hay alguien que me dice, vamos a verlo, pues yo dije, pues vamos a verlo, ya yo había visto que era lejito, pero yo dije, pero yo dije, vamos a verlo, vamos, allá ya le pidió la dirección a Frankie, allá nos fuimos, después que hicimos el de, el de Panco, para allá mismo, el, el Jimmy, él nos lleva para ese sitio, y nos lleva por un monte, Dios mío, Jehová, por una finca, que no todo era finca, un farm, y eso, y nosotros casi no veíamos gente, todo de finca, las casas ya para adentro, las pocas que se veían, y estuvimos con una hora, verdad, una hora, y en ese transcurso ya estamos oscureciendo, nos meten por unos árboles, una calle, unos árboles que arropaban de lado a lado, así, y aquí sale ahí, decía, a mí me viene para atrás, me viene para atrás, vamos a ver, con que viene para atrás, y yo le digo, si ya estamos, ya estamos casi a la última, si viene para atrás, va a ser peor, Gloria a Jesús, pero ahí estuvimos hasta que llegamos al sitio, yo le dije, este víctil no lo cojo yo, pero este víctil no lo cojo yo, luego cuando veníamos, verdad, porque vimos dónde era, y veníamos, Gloria a Jesús, el Jimmy, él quería mandarnos por otro sitio, yo decía, pero si está en la diecisiete, la diecisiete me lleva directo a totalidad, para dónde me está mandando este, me parqueo, y boom, le digo acá, la dame acá en el mapa, voy a mirar, y yo veo que está en la diecisiete, me está aquí y me dice que yo no voy, por dónde me dicen, y por la diecisiete, Gloria a Jesús, y por la diecisiete, verdad, llegamos aquí a Pinson, por aquí, verdad, y subimos, verdad, por la quince, Gloria a Jesús, y llegamos dándole gracias al Señor, porque nos guardó y nos cuidó, miren, ayer estuvimos en la calle, más que si yo hubiese trabajado ocho horas, estuvimos nueve horas, en la calle ayer, Gloria a Jesús, ese fue el día más largo de mi vida, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, yo llegué ayer, yo llegué toda dolorida a casa, miren que yo me bañé, yo me fui a dormir, yo le digo aparte, llévales las zapatillas que se le dejan a mi mamá por la noche, entonces se la llamo, porque yo me voy a dormir, Gloria a Jesús, Aleluya, pero dándole gracias al Señor, verdad, porque nos guardó y nos cuidó, y yo sé que es un viento y que nos vamos a coger, ya habrá que decirle que no, que está bien, Señor, es muy largo para nosotros, Gloria a Jesús, y yo le digo a Carla, mira, hubiésemos disfrutado el viaje, si hubiese sido de día, porque me iban a pasar, ¿verdad?, para lo que yo digo de noche, de noche, ¿quién va a disfrutar de noche? Digo, cuando llegamos al cantado, pudimos a ver lo que había, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Dios, pero todo es una experiencia y viendo la mano de Dios, porque en verdad cuando estábamos en ese sitio, ¿verdad?, que era Juan nada más, verdaderamente, nos preocupamos porque no había señal, no había señal del teléfono, o sea, ahí se quedó sin señal, y yo decía, Señor, no le quiten la señal del teléfono mío del mapa, porque no sé dónde estamos y no sé para dónde vamos, oye, así que tú, Señor, no le quites el infierno, quites el infierno, el teléfono, Gloria a Jesús, porque entonces, sí, que estábamos perdidas, Gloria a Jesús, Aleluya, ese era mi clamor, y hasta ahí, ¿verdad?, Dios nos guardó, nos cuidó, nos protegió, Gloria a Jesús, Aleluya, hasta, ¿verdad?, que ya yo conociera dónde estábamos, y el Señor, verdad, nos trajo con bien, Gloria a Jesús, y ya cuando ya vi la diecisiete, y yo dije, ya por aquí, ya yo sé, todo lo que hicimos la protección del Señor por el camino, ¿verdad?, con allá, un accidente, pero de lo demás, pues, estaba tranquila, no cuando estaba en el otro lado, Gloria a Jesús, se estrenó la guagua, ahí se estrenó la guagua, diciendo, que la mente está buena, Gloria a Dios, con esa, ¿verdad?, esa guagua que se le dio en esos lugares, Gloria a Jesús, pero le doy gracias a Dios porque estuvo conmigo, con nosotros, ¿verdad?, Gloria a Jesús, ya sabemos que ese viento no lo vamos a tomar, Gloria a Dios, será Dios abriendo otros para su gloria, para que podamos seguir, ¿verdad?, hacia adelante, dice en Apocalipsis, doce, once, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, menospreciaron su vida hasta la muerte, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Dios, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, porque es por testimonio, ¿verdad?, Gloria a Jesús, recordémonos que es por testimonio, tenemos que testificar de las maravillas, de las grandes cosas, ¿verdad?, que Dios nos da, nos enseña, esos sueños, ¿verdad?, esos sueños que Jeremia ha tenido, nos cuenta, la hermana Esther, nuestra hermana Carla, nuestra hermana, nuestra hermana, Aleluya, Gloria a Jesús, Aleluya, son sueños, Gloria a Jesús, para aumentarnos la fe, hay que contar lo que Dios hace, si Dios te salió de algo, hay que contarlo, porque esto aumenta la fe, Gloria a Jesús, a aquellos que no conocen al Señor, hay que contarle las maravillas del Señor, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Dios, así que, así cerramos, y tenemos que testificar hasta la muerte, como decía el texto, Gloria a Jesús, y aunque vengan pruebas, y aunque vengan dificultades, Gloria a Jesús, porque van a venir, van a venir, pero sabemos en quién hemos creído, y seguimos testificando de Él, esa maravilla, Gloria a Jesús.